En técnica de fluidos tenemos como objetivo ofrecer un servicio integral a nuestros clientes y es por ello que contamos con departamentos técnicos especializados tanto en base a tipo de producto, equipos de bombeo, sistemas, instrumentación, cierres mecánicos y filtración industrial como de sector, industria, alimentación, laboratorios, construcción y minería, tratamiento de aguas y náutica entre otros.